estamos en la calle reloj aquí en san miguel de allende es una de las calles más populares más transitadas por aquí está también la botica de santa teresita que tiene aquí como siete generaciones aproximadamente 170 años es una calle preciosa hermosa mucho movimiento por aquí muchos establecimientos ya de mucha fama mucha popularidad me encanta como arreglan por aquí las puertas en esta misma calle está también una de mis puertas favoritas me encanta la decoración muchos visitantes se paran aquí a sacarse su foto es una de las calles más populares se encuentra también el restaurante los milagros uno de mis favoritos para comida tradicional mexicana por acá tenemos micheladas preparan unas micheladas enormes muy ricas este es un hotel restaurante también bueno mucho que ver por aquí en esta calle muchas tienditas con artesanías me encanta entrar y ver el tipo de mercancía que tienen por aquí precioso en esta misma calle está panadería la colmena también hay establecimientos con alta costura este es el sombrero campero típico de san miguel de allende en esta tienda tienen una gran variedad vean qué bonitos por aquí también está una panadería muy popular se llama paño un pan delicioso que venden aquí muy visitada también por los turistas y locales muchos vendedores ambulantes también que bonitos rebosos que precio tienen a el blanquito en cuanto saldría pero qué precio tiene 450 aquí nuevamente la puerta una de mis puertas favoritas ven que hermosa luce con el fondo amarillo por acá está mi gente listos hoy ya compraron la rosca guau la rosca de reyes porque mañana es 6 de enero día de reyes verigas aquí va mi marido por las calles de san miguel con su rosca de reyes qué precio tiene señor cuánto cuesta cuánto por la rosca mira nada más qué belleza y aquí al final de la calle reloj pues sales a al jardín allá al fondo está la parroquia saludos qué tal es una tarde hermosa allá al fondo se escuchan los mariachis un ambiente muy festivo muy familiar calle reloj es una de las calles más visitadas en esta hermosa ciudad y y y y y y y y y Gracias.